Premiamos la fidelidad de nuestros televidentes con un iPad Air, así como lo escucha. Así es, ingrese a nuestra página de Facebook Noticias 62 TV, comparte y responda en un mensaje privado la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama nuestra presentadora del clima? Ahí está la pregunta. Responda ya y llévese este viernes un iPad. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora con Rosy Martel. Ahí está la respuesta, ¿eh? Y bueno, se está buscando pareja para este 14 de febrero y no sabe qué hacer. Se siente solo, se siente sola. O como yo ya se cansó de poner a San Antonio de cabeza, vean el siguiente reportaje. Esta semana el mercado está inundado de flores, corazones, globos, cartas y declaraciones de amor. La noche del viernes es preparada por muchas parejas. Pero ¿qué pasa cuando el 14 de febrero sorprende a más que uno solterito y a la orden? La psíquica Venus nos dice que rodearse de buenas energías es lo mejor para llamar a Cupido. El cuarzo rosado del amor, que es la prenda mística de la felicidad. No todo es esoterismo. La profesora admite que debe haber una actitud que conduzca hacia la felicidad de estar en pareja. Dialogando, compartiendo, respetando, admirando, tolerando. Todas estas cosas son muy importantes. Para muchas personas encontrar pareja no es tan difícil. Lo complicado es mantenerla. Por eso este ritual, según Venus, ayudará a preservar la armonía. Canela, manzana, una parejita, arroz, pétalos de rosa, miel y para finalizar... Vamos a prender una velita blanca para que haya paz, armonía y mucha, mucha felicidad. Ya si se queda solito no se preocupe. Hay restaurantes, cines y muchos lugares donde no le cerrarán las puertas por no llevar a su media naranja. Rosy Martel para Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Yo ya conseguí mis ingredientes. Cris, Coqueta, ¿ustedes qué? No necesitan nada, ¿verdad? Sí, dos, tres, dos, tres. Ahí ando en busca. ¡Ay, qué barbaridad!